Pese a la recuperación turística que se ha registrado en Baja California durante este año, el sector se encuentra a la expectativa por las repercusiones inmediatas que pueda derivar de la posible homologación del IVA en la zona fronteriza, afirmó el secretario en esta materia, Juan Tintos Funque. Uno de los principales es mantener esa tendencia hacia la recuperación, pero sí no perdiendo de vista que cualquier cosa te puede impactar. Puede ser una alza viva, puede ser una medida migratoria, puede ser un fenómeno natural, puede ser una desaceleración económica en uno de los mercados proveedores. En cuanto a los indicadores más significativos de la recuperación turística, el funcionario destacó los cruceros y los efectos en los eventos ciclistas, entre otros. En la caída del turismo, Ensenada había caído a quinto lugar a nivel nacional, de 28 puertas de Ensenada. Ahorita ya subió a segundo. Este año va a cerrar más o menos con 475 mil pasajeros, pero en base a lo que ya se consiguió para el próximo, va a subir a 733 mil. Ese aumento es el mayor en la historia de cruceros turísticos en México para un puerto mexicano. En 2010, de 2010 a 2013, el promedio estatal de ocupación hotelera habrá subido más o menos unos 14, 15 puntos. Varía por destino. Ahorita te ponía el ejemplo de Tijuana, ¿no? De 44 a 61. Y no todo el turismo es extranjero, sino también el turismo nacional. En eventos, el paseo ciclista Rosalito Ensenada, 2,800 en 2008, a punto de cancelarse. Y ahora el último en septiembre, casi cerca de los 8 mil. La pesca deportiva, con 1,300 kilómetros, pues tenemos un gran potencial. Este año traemos 77% de aumento en la venta de permisos de pesca deportiva. Ese es un tipo de turismo que practica el anglosajón predominantemente. Reporto de Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.